Queremos manifestar que la Fiscalía Especial de Impugnaciones se notificó hoy de la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán que confirma el auto de formal procesamiento dictado hace un año contra el presidente del Consejo de Administración de la distribuidora metropolitana S.A. Dimes, el señor Chucri Caffi Larach. En esta causa el Ministerio Público presentó el pasado 2 de junio, pese a que ya lo había hecho en otras ocasiones, un escrito de pronto despacho para que el Tribunal de Alzada pudiera resolver con mayor celeridad el denominado caso Dimesa Instituto Hondureño de Seguridad Social, relacionado, como recordarán, con la suscripción fraudulenta de un contrato de adquisición, de reparación y también de mantenimiento de equipo biomédico del Seguro Social por un monto que supera los 2.500 millones de lempiras y queremos mencionar que tras 12 meses que se ha presentado este requerimiento fiscal, el expediente judicial presentaba un evidente retraso. Ante esto, el Ministerio Público ha conocido esta mañana que los apoderados legales del señor Chucri Caffi, del señor Juan Alberto Madrid, de Mario Zelaya, Rojas y también de José Ramón Bertetti, se les ha declarado sin lugar el recurso de apelación con el que atacaban la resolución de audiencia inicial que abrió un proceso penal por estafa en el caso de los representantes de la empresa Dimesa y por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en el caso de la administración del Seguro Social. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, con esto, las autoridades de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal están informando que inicia a transcurrir el tiempo para que se lleve a cabo lo que es la audiencia preliminar en contra de los encauzados y posterior a esto, el juzgado que conozca la causa deberá de establecer las fechas para el juicio oral y público. Es decir, ¿se retoma el juicio? En otras palabras, ¿se abre la oportunidad para que él desvanezca esto o para que la Fiscalía continúe aportando pruebas? Claro, ahorita ya se confirma el auto de formal procesamiento que se había dictado hace un año porque la apelación a la que ellos recurrieron fue rechazada. Ahora habría que esperar o empieza a contar, mejor dicho, el tiempo para lo que es la audiencia preliminar y posterior a la audiencia preliminar se estaría fijando lo que es la audiencia para el juicio oral y público. Recuérdenos los antecedentes de este caso, por favor. Claro, los antecedentes es que se suscribió fraudulentamente a un contrato de adquisición, reparación y mantenimiento de equipo biomédico con el Seguro Social que iba arriba de los 2.500 millones de lempiras.